Y la película se llega a hacer así porque se hace con mucho, mucho cariño y con mucho amor. Porque lo que hacemos es un trabajo con Paul To Lens, de estarnos días y días planificando planos, cómo queríamos contar esta historia en cine, haciendo dibujos de los planos, como antes estábamos viendo la película y Antonio me ha dicho, es que los planos tienen mucha fuerza, estaban muy planteados, no fuimos a improvisar al rodaje, aunque sigo improvisación, precisamente porque los actores son estupendos, entonces sí que dejábamos que sugerir cosas, pero la construcción de la película, las bases de la carpintería de la película, estaba muy pensada. Godard, que es un cineasta que está muy presente en la película, decía que toda película tiene que tener un planteamiento, un nudo y un desenlace, aunque no necesariamente por ese orden. Y nosotros me moví bastante en eso. Yo soy fanático del tiempo, la película habla del tiempo y quien conozca un poco mi obra sabe que habla mucho del tiempo. Y creía que narrándola de esta manera se entendían más cosas de los personajes y las emociones caminaban por un lugar distinto. Cuando tú ves cosas y relacionas lo que has visto antes, tu cabeza entiende la historia de una manera distinta y enseguida, incluso la obra de teatro era así, la obra de teatro estaba también fragmentada en el tiempo. Y creo que a esta película le ayuda mucho esa fragmentación. Creo que a esta historia le ayuda mucho el cine. Creo que es mejor película que la quebrada. Yo siempre os lo dije, que sería una película mejor que la función de teatro. Porque creo que esta función de teatro o película, como quieras denominarla, se hace con el corazón. Y yo creo que este tipo de cine, o prácticamente el cine bueno o el que deberíamos ver constantemente, no deberíamos ni siquiera casi ni entenderlo. El cine, yo creo que es una experiencia, una experiencia que nos tiene que llegar de alguna manera, ya sea buena o mala, pero algo tiene que tocarte. Esta película yo creo que jugábamos con no hacer mucho. Ya lo hace para eso el director, el montador, la música. Nosotros teníamos que estar. Y estar normalmente las personas, cuando vivimos nuestra vida cotidiana, solemos estar en el momento. No solemos interpretar, como muchas veces sin querer, en funciones de teatro o en cine, realmente hacemos. Y eso es lo que tenemos que obviar, el interpretar, sino simplemente el estar. Por eso había que estar muy comedido y teníamos que estar casi sin hacer nada. La comicidad viene sola. Hay gente que se puede reír o gente que no, pero no tienes que buscarla. Porque cuando la buscas, deja de ser cómica. Y yo creo que, como muy bien he dicho antes, yo creo que las películas están para experimentarlas y verlas de una manera muy detenida. Joder. ¿Me he quedado? Uf. Que se ha ido y lo que hice y esa expedida que hace. Y además, él, bueno, salía de un momento difícil y para él rodar este estampel. Y era un reto y fue muy bonito, fue muy bonito. Es una toma única. Lo que habéis visto de Juan Diego lo hizo a toma única. Juan Diego hace su toma, termina la toma y todo el set estábamos en lágrimas. Paul Turrell se gira en lágrimas, yo estoy en lágrimas, todos en lágrimas y yo digo, ya está. Y Paul me dice, sí, sí, ya está, ya está. Es que cuando estoy es suficiente. Pues, en esa toma, estaba ahí Antonio dando la réplica y ensayaron lo típico, vamos a pasar texto, vamos a pasar texto. Y como yo creo que era todo muy contenido y muy por debajo y tal, pues pasaron texto, tal, 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 va otra vez, tal, 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 perfecto, vale, vamos a rodar. Rodamos y el momento de, al final de la toma, cuando Juan se tiene que ir, Antonio se le lanza los brazos y ese brazo que le da, no estaba ensayado, lo hace él porque lo hace y lo coge fuerte y no le deja ir. Hasta que Juan se lo tiene que quitar de encima y decirle, yo también te quiero. Y ese momento tan bonito y tan, con tanta verdad, se lo inventó Antonio, pero se lo inventó, lo demás lo tenía preparado. Y bueno, luego ahí, bueno, a mí lo que le he hecho a mí todo eso. Y Juan iba diciendo, qué cabrón el niño, qué cabrón el niño, no me he soltado, no me he soltado, me he abrazado, eso no lo había ensayado. Y esas son las cosas que hace Antonio, ¿no? Esas son las cosas que hace Antonio. Hola, soy Víctor Conde, soy director de Venus y hemos venido aquí a presentarlo a los cines Zoco. Quiero agradecer a los cines Zoco por ser el hogar del cine libre, donde nos programan a directores que estamos haciendo obras personales y a la gente que amamos el cine. Hemos tenido un coloquio maravilloso, ha sido una barbaridad como el debate que se ha creado, todo lo que hemos generado aquí. Así que muchísimas gracias a todos y nada, viva el cine y viva el cine Zoco. Hola, soy Antonio Hortelano y ojalá cines como el Zoco y todos los cines de España, todos los cines del mundo, se vea una vez más lleno de gente, lleno de público tan maravilloso como el que hemos tenido esta noche. Gracias por ver el video.